Y pues, creo que eso es todo por ahí, los veo la próxima semana, esto es Week Weekend. Este soy yo, Pablo. Quizá me conozcas, quizá no. Bueno, sigamos. Mano, tienes que ver esta canción, está bien loca. Este es Paul. Vivimos juntos y es como un hermano para mí. Vos, Paul, estoy grabando por acá. ¿Hablando de eso? No, no voy a subir un video mostrando tu colección de cartas. Y si... Tampoco, Paul. YouTube no quiere volverte a ver comer canela. Ala, Pablo, qué aburrido, te me has vuelto. Ay, Paul, mejor contame cómo vas con la búsqueda del nuevo inquilino. ¿La búsqueda qué? Ay, hombre, ya sabes, otra persona que viva con nosotros, porque entre dos nos es imposible pagar el alquiler. Ah, Simón, Simón, Simón. De eso quería hablarte. A ver, ¿qué? Ya encontré uno. Ay, qué buena onda. ¿Quién es? Va, ¿te acordás de mi primo Marcelo? Ajá. ¿Su hermana, la Susana? Ah, sí. Ella tiene una amiga llamada Gabriela. Ajá. Pues un tal Pedro llamó por el anuncio que pusimos en el periódico. ¿Y la tal Gabriela qué tiene que ver? Que está... Ay, Paul, nunca cambias. ¿Y qué le dijiste? ¿A quién? A Pedro. ¿Quién es Pedro? El que llamó para ser inquilino. Ah, sí, sí. Oh, sí, buen sujeto, buen tipo ese. ¿Y qué le dijiste? Que no. Pero, ¿por qué no? Ah, pues... Porque él es un extraño. Y vos ya sabes que a mí no me gustan los extraños. Ni el jabón. Ay, hombre. Llámalo, llámalo. Dale, llámalo. Que venga, quiero conocerlo. Ay, Pablo, vos debes relajarte. ¿Qué por qué siempre me toca hacerlo todo a mí? ¿Qué por qué? Ok, Paul, ¿aquí qué pasó? Yo miro dos personas. ¿Vos también? Ay, qué alivio. Qué buena onda. Qué onda, mucha. Soy Pedro. Él es Pedro. Y honestamente me da un poco de miedo. Y este de aquí es mi primo Phil. Hola. Y él es Phil. Parece que le doy un poco de miedo. Vos, Pablo, ya te diste cuenta que los nombres de los cuatro empiezan con P. Ajá. Bueno, se quieren quedar los dos. Creo que aquí hubo una confusión porque solo tenemos espacio para uno. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Hacenos la pala. Seguro cabemos. Sí, no ocupamos mucho. Tienes que tomar en cuenta, además, que a un mayor divisor de individuos tienes un menor cociente monetario. O sea que, entre más somos, cada quien va a pagar menos. Pues, por mí está bien. Y vos, ¿qué decís, Pablo? Te llega la onda. Va, probemos esto. Quédense un mes de prueba. ¿Qué podría salir mal? Vos, Pablo, te recomiendo que bajes ahorita porque la cosa está bien loca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está Phil? ¿Quién diría que empezaron jugando ajedrez? Sí, Pablo, Pablo, Pedro empezó, Pedro empezó porque él hizo un movimiento inválido y luego... No, no, tú me dijiste inverosímil. Yo no tengo idea de qué significa inverosímil, pero tú me dijiste... No, 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 yo vi que empezaron perturbando el orden natural de las cosas. Cuando se metió con la madre natural... ¿Cómo puede ser que...? ¿Y tú no puedes entender que... Yo creo que todos debemos entender que la soledad es un hijo, ¿verdad? Porque es verdad que la soledad no puede ver... Ay, este va a ser un mes bastante largo. Yo debo dar las órdenes aquí porque... Ay... Ya... Ay... Ay... CC por Antarctica Films Argentina